En vigencia, el día en que se aprobó el acta en la cual se había aprobado el Código Penal, después de la aprobación del acta, uno de los diputados al Congreso Nacional solicitó la reforma de cuatro o cinco artículos en el sentido de bajar la pena de seis a nueve años, de cuatro a seis. Entonces, esos artículos ya fueron reformados. Si en ese mismo orden de ideas el Congreso Nacional determinó que algunos artículos no estaban conformes, se habían aprobado y que necesitaban una reforma, vale la pena entonces, bajo ese mismo mecanismo, solicitar la revisión y reforma de aquellos artículos que la misma Corte Suprema de Justicia considera deben de ser revisados. Fíjese que pude ver una presentación que hizo el CNA sobre el proceso de aprobación de este código y esencialmente las reformas. Me llamó mucho la atención que no hay tanta democracia en el Congreso Nacional en este proceso. Vi cómo pidieron la reforma de cuatro artículos en bajar la pena de seis a nueve años, de pasarla de cuatro a seis. Y los diputados no tenían el texto del alcance del artículo. Entonces, vino una de las diputadas, solicitó que, previo a aprobar esa reforma, que se pusiera a la vista los artículos para poderlos leer. Pero no se puso a la vista, ni siquiera se le dio trámite a la moción y de un solo se aprobó la reforma. Creo que, más que conocer, debe haber un proceso de socialización a lo interno del Congreso Nacional y al externo de la sociedad hondureña para que conozcan bien lo que se está aprobando.